Sí, para participar de estos increíbles premios ya tuvimos los ganadores de viaje partido que es gentileza de Playa Roca y ahora vamos a comenzar a recargar unas versiones No vale, usted salió dos veces ¿Verdad que no me peiné? Y acá está poco Sonriendo para la cámara Sonriendo para la cámara Sonriendo para la cámara 35 que no ni no grandes bailarines Padre Nuestro que estás en los Cielos ¿Alguna gente que ha venido desde esta noche? Padre Nuestro que está en los Cielos Padre Nuestro que está en los Cielos Padre Nuestro que está en los Cielos Padre Nuestro que está en los Cielos